FANCO es una banda tapatía que no ha dejado de trabajar durante esta pandemia, ya sea componiendo, grabando o dejando volar su ser creativo, que en esta ocasión desembocó en un tema de agradecimiento a todo el personal que labora en los hospitales y que ponen todo de su parte para sanar a los pacientes de COVID-19. Desde casa, como artistas, como creativos, nos toca agradecer a todas estas personas que están ayudando, que están apoyando y levantar la vibra de las personas que la están pasando mal. Y pues bueno, nos tocó ponernos creativos y con la disquera y FANCO decidimos hacer de este suero una medicina bien poderosa, bien musical, llena de pura buena vibra para agradecer siendo y haciendo. Cuando algunos de los amigos de FANCO se infectaron de COVID, los integrantes fueron al Hospital Civil de Guadalajara a acompañarles. Sin embargo, al no poder pasar a verlos, comenzaron a compartir y conversar con el personal del nosocomio, con las personas de intendencia, secretarias, enfermeros y enfermeras, personal de asistencia, médicos y todo el personal que trabaja para ayudar a los contagiados. Así nació la idea de Suero, una canción que ya existía en el repertorio de FANCO. Sin embargo, se le hicieron adaptaciones y se grabó un video con la participación de Kate del Castillo y con dedicatoria especial al personal del Hospital Civil de Guadalajara. Suero está disponible ya en plataformas digitales. Habla Jafo, vocalista de la banda. Muchas gracias a todo este personal, médico, todas estas personas que están haciendo lo que tienen que hacer desde su corazón, lo que sienten, por todas las personas que la están pasando muy mal. Y pues bueno, a nosotros nos toca con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, dedicarles nuestra música, dedicarles nuestra vibración, nuestro amor, nuestro cariño, para que ustedes sigan siendo las personas que son. Es un amor incondicional que ustedes están entregando. Que sepan que estamos aquí con ustedes todo el tiempo, lo que necesiten. Estamos vibrando con nuestra linda música para todos ustedes. Gracias, infinitas, dos superhéroes maravillosos.